Un hombre denuncia el robo de 27 mil dólares de un domicilio del barrio Guaracachi. Les acomodaron varias cosas, como es típico de un robo y se sacaron el dinero, encontraron el dinero. Suponemos que alguien conocía o sabía dónde estaba el dinero. Esto fue entre las nueve y diez de la mañana, más o menos. ¿Sospecha de alguien que haya tenido conocimiento del dinero? No tengo. No, porque esto de verdad era una cosa muy familiar. Ya yo estoy resignado. Voy a empezar de nuevo a trabajar. Tengo que juntar. Tengo que recuperar mi anticrético.